Buenos días a todas y a todos, vamos a dar inicio a la Comisión Colegiada de Movilidad como convocante en Hacienda, Patrimonio, Planeación, Desarrollo, Obras Públicas y Nomenclatura y pues bueno, son las 8.54, damos inicio, le cedo la palabra a Rigoberto González que fungirá como Secretario Relator. Muchas gracias y buenos días. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de cón. Francisco Javier Aceves Saldrete, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente, Oscar Ornelas Martín, presente, Rigoberto González Gutiérrez, presente, Beatriz Plasencia Ramírez, Susana Jaime Mercado, María Dolores Aceves Saldrete, Ah, es que aquí en el acta dice Aceves Saldrete. Mireya Franco Barba, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, presente, Julián Arlén Maríata Alvarado Alvarado, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Gerardo Pérez Martínez, José Mario Íñiguez Franco, presente, Karina González Pérez, presente, y Ramón González González, presente, Presidente, le informo que tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, de dieciséis integrantes, por lo que tenemos corum. Muchas gracias, Secretario. Pasamos al siguiente punto, que es la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. El orden del día propuesto para esta comisión colegiada es el siguiente, primero, registro de asistencia y decreación de corum, segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, revisión del Acuerdo de Ayuntamiento Número 074-2021-2024 respecto a la creación del proyecto de infraestructura para la movilidad no motorizada, al igual que la asignación de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022. Punto número cuarto, puntos varios y quinto, clausura. Si alguien tiene algún comentario del orden del día, si ven a bien, levantando su mano para votar la aprobación. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número tercero, revisión del Acuerdo de Ayuntamiento Número 074-2021-2024 respecto a la creación del proyecto de infraestructura para la movilidad no motorizada, al igual que la asignación de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022. Bueno, referente a este punto, voy a leerles el acuerdo que se turnó, o el punto único de esa iniciativa, que dice así. Se turno a la Comisión Edilicia de Movilidad como convocante y a las comisiones de planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, hacienda y patrimonio como coadyuvantes para el análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la creación del proyecto de infraestructura para la movilidad no motorizada, que ordena las estrategias y acciones para implementar un sistema de movilidad de modo peatonal y ciclista en los márgenes de nuestro río, así como la asignación del presupuesto para el citado proyecto en el Ejercicio Fiscal 2022 de cuando menos el 45% de la recaudación por concepto de infracciones a las normas de los servicios de vialidad, tránsito y transporte. Ese es el punto que se turna y voy a hacer como la exposición breve de los números y de los datos o qué es lo que se pretende. Lo que pretendemos aquí es que quede como acuerdo subirlo al pleno para que quede un acuerdo donde se vincule un ingreso a un egreso. El 45% de lo que se recauda de multas se puede aplicar en infraestructura no motorizada. La propuesta es a los márgenes del río, pero yo creo que ya con el plan del presidente se puede priorizar, sean banquetas, el tema ciclista de algún otro sitio, pero que siempre quede ligado ese porcentaje para que conforme aumenta la recaudación del ingreso de multas, también pueda aumentarse la infraestructura. El detalle de la infraestructura no motorizada es que hay muchos planes, el PIMUS, que por ahí también se los hemos hecho llegar, el plan integral de movilidad urbana sustentable, ya viene cuáles son las prioridades o por dónde iniciar, pero pues siempre falta el recurso y siempre es el recurso y siempre… entonces esa es la intención. Encontramos un artículo, el artículo 29 de la ley de movilidad del Estado, que no nos obliga ni mucho menos, pero que menciona que los municipios procuren que el 45% de lo recaudado sea para construir y generar infraestructura. De ahí nace este porcentaje, no es una idea, sino que ya lo menciona la ley, que se procure, no es obligatorio, puede ser más, ojalá sea más, ojalá… pero la idea es poder iniciar con algo. Algunos datos del PIMUS es que, por ejemplo, cuando se hacen los estudios, el 60% de la población opinó que le gustaría se hicieran áreas como andadores o parques lineales en los márgenes del río Tepatitlán para el disfrute de la comunidad. Todos esos estudios pues están en el plan de movilidad. Ahora, hablar del 45%, pues cuánto es, ¿no? Por ahí le solicitamos a Tacho cuántos había recaudado en los años anteriores de multas, para tener una idea, hasta el 11 de octubre, ya no tenemos la actualización del año pasado, pero hasta el 11 de octubre, en el 2019, se recaudó un millón doscientos de multas. En el 2020, cuatro millones setecientos veintidós. No sabemos por qué se disparó. El 2021, en octubre, iban dos millones. Y en el presupuesto de ingresos que nosotros aprobamos, en aprovechamientos, dice multas, tres millones ciento cincuenta, que es lo que esperamos se vaya a recaudar. El 45% de esos tres millones ciento cincuenta es un millón cuatrocientos diecisiete mil quinientos. Más allá de las cifras, la intención es que quede, por un acuerdo de ayuntamiento, que a partir de este año, hacer algo de historia, a partir de este año, el 45% de las multas se estén invirtiendo. Y también poderlo comunicar a la población, para que sepan a dónde se están yendo. Porque ahorita yo he visto algunas quejas de que se… Bueno, yo soy uno de esos que ya me infraccionaron en el estacionómetro. El año pasado, con descuento, pagábamos noventa, que también me infraccionaron el año pasado. Y este año pagamos ya doscientos. Entonces, yo creo que podría ser una estrategia para que la población vea a dónde se está dirigiendo. La propuesta es en los márgenes del río, porque aquí está Paul, el maestro Paul del Implan. Sabemos que hay un proyecto, sabemos que hay un proyecto, pero y sabemos que hay presupuesto para obra pública, que también esa es la idea de que se pueda etiquetar y que se le aplique ya lo que proyectos digan, ¿no? Yo no tengo el proyecto, pero esa es la idea. No sé si hay alguna duda, pregunta. Rosadriana, que era el presidente. Adelante, Rosadriana. Gracias, buenos días. Solamente mi duda es si es el 45% de la recaudación de multas de vialidad o de multas en general. Es de vialidad, solamente de vialidad. Por eso hablé de los aprovechamientos, porque están las multas de derechos, por ejemplo. Eso no es… eso es aparte. El detalle… incluso le preguntábamos a Tacho que a dónde se van los costos de las multas ahorita y me dice que se van a servicios, o sea, entran en la bolsa generales. Yo entiendo que movilidad no es un servicio que genere, pero sí es un servicio que necesita aplicación. Pero no, solamente de movilidad, de tránsito, lo que corresponde a vialidad. ¿Cuánto? Adelante, Jera. Una pregunta de… Rosadriana, si era nada más de lo de movilidad, ¿también qué pasa con multas? No, es multas de servicios, multas de derechos, no. Solamente de la parte de vialidad. Adelante, presente. Muchas gracias, regidor. Muy buenos días a todas y todos. Nada más comentar que me da mucho gusto el que se esté tomando esta medida. Digo, a lo mejor, como dijo el regidor, pues un millón cuatrocientos y siete mil pesos en realidad es poco comparado con lo que se le debe o se le va a invertir. Pero yo creo que sí debe ser un referente que ya quede marcado en esta administración que un porcentaje de las multas en temas de movilidad se vaya directamente a temas de movilidad no motorizada. Efectivamente hay un proyecto de los que estamos priorizando ante la CIOP, esperamos tener buena respuesta este año, pero sí hay un proyecto alrededor de diez millones de pesos, si no me equivoco, maestro Paul, el proyecto del andador del río, es un proyecto que ya se ingresó hace dos meses, alrededor de diez millones de pesos es lo que cuesta ese proyecto, precisamente para realizar lo que es un tramo de la ciclovía en el andador del parque lineal del río Tepatitlán y toda la zona centro, son varios proyectos, no es solamente ese, son varios los que están y reconocer también el trabajo de, en este caso el síndico Rigoberto, que la administración pasada trabajó en el plan de movilidad, que nos dejó ya también ese referente para trabajar en él. Yo creo que ese sería el primer paso, ojalá y en esta administración logremos materializar ya esa ciclovía de la que tanto se ha hablado, pero no se ha logrado, que no es la única en este caso convención al regidor Francisco, pues la del río será a lo mejor la principal por ser la columna vertebral del municipio, pero hay otras que se están revisando y que serían muy buenas para Tepatitlán, por ahí tenemos una conexión potencial por González Gallo que podría llegar hasta Cualtos, otra ciclovía que sería fabulosa para todos los estudiantes del municipio y bueno, ya también lo traen los muchachos entre los proyectos, pero pues enhorabuena, no va a ser un millón 417 mil pesos, en realidad lo que se invierta en estos proyectos tiene que ser mucho más y yo creo que ya lo hemos mencionado, todo lo que se realice o todas las nuevas obras tienen siempre que ir enfocadas en este punto de que la movilidad no motorizada o también la adaptación para las personas con alguna discapacidad, que también tengamos banquetas incluyentes y todo. Comentarles que no es el único proyecto que se está haciendo de este tipo, para Capilla de Guadalupe también para nuestras delegaciones, también los muchachos ya están trabajando en un proyecto de andador con ciclovía para un tramo muy particular y muy castigado de la delegación que se ha visto señalado también durante mucho tiempo y ya también se está trabajando ahí para que sea uno de los proyectos prioritarios también para la delegación. Bueno, pues nada más felicitar por el punto, yo me iría al 50, regidor, vez del 45, pero como usted haga la propuesta la vamos a respaldar. Muchas gracias, buen día. Adelante, regidor Gerdo. También he llegado al 45 por ciento, si el presidente en un momento se desea otorgar más, que sea, en un momento puesto, se acuerde de acuerdo a lo que está con nuestro artículo 25, 29, y ya si el presidente municipal en el turno desea aumentar el 80 por ciento, para no poner una cantidad, por el 50, quizás se quede siempre con el 50, puede ser el 80 por el 80, ya… No, puede ser al menos el 45 por ciento, ¿no? No sé si alguien tenga algún otro comentario. Digo, la idea es que podamos tomar el acuerdo sin… Yo lo que creo, presidente, es sin ponerle, sin etiquetarlo para el río, solamente para movilidad no motorizada del presupuesto municipal, al menos el 45 por ciento se invierta anualmente y ya que sea obras públicas, proyectos, el implan, quien detalle el proyecto y si llega… O sea, esto estamos hablando de la inversión, de lo que recaudamos municipalmente y si llega algo más, pues ya el municipio va a completar. No sé si tengan alguna otra duda. Síndico, también reconocer el trabajo de la Comisión de Movilidad, del plan y del trabajo. Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, con su permiso. Sí, yo quisiera aportar también de que aparte de que se acuerde ese porcentaje, que se establezca un mecanismo para darle seguimiento, porque generalmente, y lo vimos en alguna… en la sesión de ayer de comisiones, de que hay muchos acuerdos que se toman, muchas decisiones en ayuntamiento, pero pues queda nada más en papel y nadie le da seguimiento. Entonces, ver si se puede establecer un mecanismo para, no sé, periódicamente evaluarlo, darle seguimiento para verificar que se lleve a cabo. Es cuanto. Le voy a dar la palabra al síndico y después al presidente y Óscar. Adelante. Muchas gracias y de nueva cuenta, buenos días a todas y a todos. Y bueno, nada más, como siempre lo he dicho, no, honor a quien honor merece. Y bueno, el tema del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que si bien nació en la Comisión de Movilidad de la Misión Pasada, pues fuimos varios involucrados en esto, tanto de miembros de ayuntamiento como miembros del gobierno municipal. Lo que comenta Arturo, y aprovechando que tengo micrófono y creo que por allá va nuestro presidente, yo creo que va en el sentido de lo que acordamos en la comisión pasada de movilidad y en la sesión de ayuntamiento del jueves pasado, acerca de que exista una persona dentro del Instituto Municipal de Planeación, en este caso un técnico especializado en movilidad, por llamarlo así el puesto, para que le dé seguimiento a todo lo que tenga que ver con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, porque pues son varias cosas y esto va encaminado en que no muy… en un tiempo no muy largo, a que ya tengamos una dependencia de movilidad, donde estemos trabajando de una manera más integral en todos estos temas. Tepalitlán está creciendo a paso agigantados y es justo y es muy necesario este tema. Entonces, y aprovechando también, que ya traigo el micrófono, entonces la propuesta sería que se autorice subir al Pleno de Ayuntamiento para su aprobación la aplicación de un 45 o de un hasta 45 por ciento de lo que ingresa anualmente al municipio por concepto de las multas de vialidad y tránsito para inversión de obras plasmadas en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS, en lo que respecta a obras para movilidad no motorizada, digo, para que quede todavía más claro. Nada más ahí yo creo que sí sería al menos, ¿no? Al menos, ajá. No, al mínimo. Adelante, presidente. Muchas gracias, regidor. Efectivamente es un al menos, al menos un 45 por ciento, es como dijo Gerardo, es de ahí para adelante. Efectivamente, síndico en ese sentido, una persona en el Instituto Municipal, que como mencionamos, que para que le esté dando seguimiento y puede ser a través del mismo jefe del IMPLAN, en este caso el arquitecto Pedro Paul, y a través de la Comisión de Movilidad y posiblemente también de obra pública, en este caso quizás colegiadas ya, para que le esté dando seguimiento a los temas a través de la misma dirección del Instituto Municipal de Planeación. Muchas gracias. En el mismo tenor, o sea, prácticamente la forma de aterrizar y darle seguimiento a este tipo de acuerdos que van referente a movilidad es con una persona especialista en esa área o que esté dedicado a estos temas. Entonces, es lo mismo, es darle continuidad al acuerdo anterior. Gracias. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, regidor. Bueno, yo creo que es en base a un proyecto, regidor. Igual, insistimos, sabemos que tiene que ser más, va a ser mucho más, porque un proyecto de un millón cuatrocientos y siete mil pesos no te da mucho margen en realidad para hacer algo, o sea, tiene que ser un proyecto más completo, por eso es un al menos, pero yo creo que se tiene que hacer un… el proyecto se tiene que presentar en cualquier parte, en cualquier época del año, pero pues va a abarcar el presupuesto del año y mucho más. ¿Se está indicando el dinero conforme fuera el llegado? Bueno, si me permite, yo creo que ahorita lo que tenemos claro es el proyecto de ingresos, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos. Ahorita, al aprobar esta medida del presupuesto de ingresos del estimado que se tiene, hay un millón cuatrocientos, que con eso partimos para generar proyectos y a partir de ahí, cada incremento que se esté dando, cada que se incremente, podemos estar evaluándolo con el tesorero para ver si se… esa recaudación, no sé si se acuerdan que Tacho siempre nos dice de Catastro, la fuente de ingreso, de tal lugar la fuente de ingreso, entonces ahí con Tacho estar monitoreando cada que haya un incremento para ver si se está afectando ese… como lo tiene bien identificado en el presupuesto de ingresos, que es las multas del aprovechamiento, pues el sistema te lo está arrojando cuando haces una modificación. Entonces, de ahí yo creo que es donde podemos comenzar el monitoreo del presupuesto de ingresos y a partir de ahí, los incrementos que se den al presupuesto global, de dónde está saliendo ese incremento. Entonces, ya estaríamos afectando los proyectos. Pero puede ser a la par con la creación del proyecto. O sea, si tenemos un proyecto ya en lo que va del año, que pueda rebasar el millón quinientos aproximadamente, pues ya estaríamos cumpliendo con el acuerdo. No sé si hay alguna otra duda, comentario. Bueno, pues si están a favor, sírvanse a levantar la mano del acuerdo con la modificación, como lo mencionó el secretario. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto es puntos varios, no sé si hay algún punto vario. Yo tengo un punto, una invitación. Terminando esta sesión, esta comisión, tenemos la comisión de movilidad y solamente vamos a ver un punto informativo con el arquitecto Paul. Quiere presentarnos un diagnóstico con números de lo que está pasando en la movilidad de TEPA. Quien guste quedarse, están todos invitados a la comisión. Decidimos hacerlo a través de la comisión por aprovechar el conocimiento que tiene el arquitecto. Bueno, el siguiente punto es clausura. Siendo las 9.15, damos por terminada la comisión colegiada. Muchas gracias.